La verdad que uno por ahí no está diciendo el dinero que va recibiendo todos los años, pero todos los años desde el 2006, desde el plan de mejora, desde el INET, se está recibiendo dinero para las escuelas técnicas, para la parte de maquinarias, herramientas e insumos. Obviamente, previamente, se presentan proyectos. Esos proyectos son enviados a Santa Fe. Santa Fe lo que hace es hacer el chequeo, el control, le eleva al INET. Desde el INET vuelven los que son aprobados, desde Santa Fe nos envían a nosotros y hacen una transferencia de fondo a la cuenta de la escuela. ¿Y esto es una vez al año, cada determinada cantidad de meses? Normalmente uno presenta el plan de mejora, por ejemplo, el año pasado presentamos el 2012 y lo recibimos este año, en el 2013, un año después. Después tenemos que hacer la rendición, se compren las cosas, se hace la rendición y se pide nuevamente de acuerdo a las necesidades de la institución y según los proyectos que se llevan adelante. ¿En esta oportunidad cuándo se recibió la última partida y de qué monto? Bueno, en esta oportunidad en octubre, aproximadamente el 15 de octubre, no recuerdo bien exacto, pero tenemos después 60 días como para poder rendir el monto total, que fueron 249.000 y algo, no recuerdo bien exactamente, pero casi 250.000 pesos. Sí, es un monto bastante considerable, es importante, pero tenemos que tener en cuenta también que los gastos son enormes, teniendo en cuenta la inflación también, porque no es tan fácil adquirir tanto insumos como maquinaria. En el momento que nosotros adquirimos un torno CNC, en su momento, fueron de 75.000. Hoy un torno de esos aproximadamente está a 150.000. Así que no es, parece mucho dinero, es importante, pero en realidad los aumentos están y de un año al otro, como dijo Isabel, que te dan un año para aprobar en el proyecto y después tenemos 60 días para rendirlo, pero ese monto no es tanto por lo elevado que están las herramientas, ¿no es cierto? Tanto herramientas como insumos. Y en esta oportunidad, con ese aporte, ¿qué es lo que se ha comprado? Bueno, hemos comprado aproximadamente 75.000 pesos en elementos de automatización, como para poder adaptarlos a paneles con respecto a eso. Después, otros 60.000 pesos en herramientas, abarca todos los diversos talleres, electricidad, carpintería, metalmecánica y general. Y después, unos 18.000 pesos en insumos de informática, máquinas como soldaduras, una MIG, para el que sabe más o menos, es una soldadura con rollos de alambre, una MIG, una TIC y dos soldaduras eléctricas comunes, que tienen un costo bastante largo también de 18.000 pesos una, 10.000 otra, y las comunes son de 7.000, las más baratas. ¿Y estas maquinarias son de industria nacional? ¿Se deben pedir afuera? Estas sí, son Tauros, las adquirimos acá en la zona, donde son nacionales, donde podemos conseguir todos los repuestos. Y después, las herramientas también son todas nacionales, Black & Degg, que son todas cosas como para poder conseguir todos los repuestos, se compra todo nacional. Tanto las maquinarias como las herramientas, ¿eran faltantes que tenía la institución? ¿Algunas se deben reponer, imagino, por el uso? ¿O también esto está relacionado a que tal vez sube la matrícula y se necesitan tal vez más herramientas o más maquinarias para que los chicos puedan trabajar de forma más cómoda? Las dos cosas, exactamente. La matrícula crece y también van creciendo con el nuevo plan de mejora, los docentes. Hay nuevos cargos MED en donde tenemos docentes divididos en sectores. Entonces, con la misma materia, ¿sí? La electricidad dividida en dos partes, ya se necesitan muchas más herramientas. El doble. El doble de herramientas. Lo mismo pasa con el taller de metalmecánica, el de carpintería. Entonces, es necesario que para trabajar en cada grupo, el profesor cuente con los elementos y los chicos también. Y eso significa más cantidad de herramientas y también armarios y espacios, digamos, espacios para poder trabajar con esos chicos. Y algo importante que por ahí creo que no se percibe, y es el hecho de que uno está cobrando una cuota de cooperadora. Pero la cuota de cooperadora que se cobra, si uno se pone a pensar en los gastos que se tiene actualmente, realmente es mínima. La cuota de cooperadora que se tiene actualmente es mínima.